Bueno, un nuevo remate, un remate con un gustito diferente, porque son 83 años de la casa. Sí, exactamente. Siempre para esta fecha nos viene bien levantar el ánimo festejando un aniversario más. Ya hoy en el almuerzo estuvimos compartiendo alguna idea de cómo se conformó esta firma. Y bueno, tratamos de ponerle el hombro todos los días y tratar de llegar ahora a los 84. 83 años en este país no es cosa fácil llegar. No, no, por supuesto que no. El origen de esta casa es de la crisis del año 30. El patrón era empleado de renta en aquella época, los conservadores lo volaron por ser radical, y se puso el martillero. Y acá estamos nosotros usufrutuando lo que él sembró en aquella época. Un lindo remate con una buena encierra de Hacienda Alquilo, donde vive muy firme la vaca en manufactura y conserva sobre todo. Sí, es la categoría que hoy se destacó acá, a pesar de que en algunos remates de fechas anteriores, aquí mismo, la vaca anduvo muy pesada. Pero hoy vinieron gente nueva para este lugar y bueno, la vaca mejoró el precio. Hablábamos con Jorge, lotes chicos de invernada, pero firme los valores, sobre todo en el ternero liviano, donde pasaron los 13, 13,40. Sí, hubo un lotecito que hizo 13,40, pero el resto de los terneros acompañó bastante. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos productores, juntamos alrededor de 800, 800 y pico de cabeza con 60 remitentes. Eso es un halago para nosotros, porque sabemos que son 60 clientes que nos siguen todos los años, en toda la feria. Y bueno, eso nos alienta muchísimo, nos da mucho placer tener muchos vendedores y aunque no sean tantas vacas. Esto ya sé, es un negocio, pero a raíz de que es un negocio, creo que lo que vale son los 60 clientes, que además son 60 amigos prácticamente. Por supuesto, el hecho de tener tantos años en el negocio hace que uno vaya cosechando muchos amigos, a pesar de que algunos a veces por distintos motivos en el camino van quedando, pero siempre se suma otro que lo reemplaza. Felicitaciones y a seguir a todos los 84. Muy bien, esperamos vernos antes y si no, en los 84. Gracias por todo.